Alimento detonador para no parar de engordar. Cuando hablamos de alimento detonador básicamente nos referimos a aquellos alimentos que hacen explotar tu ansiedad por comer de forma desmedida, ya que un detonador según la Real Academia Española es un artificio con fulminante que sirve para hacer estallar una carga explosiva, nada más descriptivo de lo que me quiero referir en este artículo. Ese famoso artificio fulminante o alimento detonador puede ser algo tan insignificante como un simple dulcecito, galletita, chocolatito o probadita de algo. Aquí el punto es que si se detona genera una explosión en tu ansiedad la cual no podrás detener tan fácilmente, por ello es imprescindible identificar aquellos alimentos que te provocan esta descarga imparable de ansiedad, no con el fin de satanizarlos o incluso prohibirlos, no, por el contrario, si te los prohíbes más grande será esa explosión causándote aún más ansiedad por comerlo y el daño será cada vez mayor tanto en tu peso como en tu motivación por cambiar, por lo tanto lo importante de identificarlos es hacerle frente a ese alimento detonador, idealmente será aprender a controlarlo, que no te domine, que no te genere esa ansiedad imparable que no te hará parar y por consecuencia seguir engordando o por lo menos no te permitirá bajar de peso. Evidentemente deberás imaginarte que ese alimento detonador viene disfrazado de un simple e inofensivo bocadito buscando tu justificación de lo absurdo que será si tan solo pruebas un poquito, será ese diablito diciéndote que no pasa nada si comes solo una mordidita, casi como el cuento bíblico donde la serpiente tentó a Eva para darle solo una mordidita a esa jugosa manzana, la cual nos trajo como consecuencia ser expulsados del paraíso, o bien aquella manzana envenenada de Blancanieves que no pudo resistir y como consecuencia fue hechizada en una muerte dormida para dejar de ser la mujer más bella del ejido. Como verás, el alimento detonador no es algo que en evidencia suela considerarse como algo malo para la salud, también puede disfrazarse de algo benéfico como el ejemplo de las manzanas de las historias mencionadas, o aquel puñito de nueces o cacahuates, o ese trozo de pan integral que bien merece una pequeña mordida por vernos feo. Por ello, insisto, es indispensable que identifiques aquel o aquellos alimentos detonadores de tu ansiedad, principalmente para hacerles frente, para aprenderlos a comer sin que te hagan explotar. Es como cuando hacen las implosiones de los edificios con dinamita de manera controlada y colocada en lugares estratégicos para no hacer un destrozo con los restos o afectar a terceros. Este control puede darse mediante pequeños permisos estratégicos que te des para comerlos, por ejemplo, establecer el día, hora y cantidad a comer, así no te generará aún más ansiedad por el simple hecho de saber que no te los estás prohibiendo, simplemente estás controlando el consumo. En otras palabras, aprender a controlar tu debilidad. Por ello, es importantísimo para nosotros en Svel Forever darte un día libre a la semana, ya que también es parte del tratamiento de control de peso o del entrenamiento de aprendizaje de mantenimiento. De hecho, yo considero que representaría el 50% del aprendizaje de lo que te prometemos de que aprendas a comer todo lo que te gusta. Eso sí, lo importante que debe quedar claro de lo que es el día libre es que va a ser una estrategia para ayudarte a detonar de manera controlada esa ansiedad por comer sin control algo que te gusta y que a estas alturas seguramente ya sabrás qué es. Imagina que la función de planificar y controlar estos antojos o alimento detonador es como la válvula que tienen las ollas de presión para evitar que exploten, logrando así controlar y aprender a disfrutar o comerlo sin ansiedad y sin explosión de la misma que te haga no poder parar hasta verle el fin al envase. En muchas ocasiones, a pesar de comentar desde el inicio sobre el día libre y cómo hacerlo para que puedas liberar un poco esa presión de sentirte a dieta, muchos pacientes evitan tomarlo. Más que porque no tengan algún antojo, es por miedo a no poder controlar esos antojos o alimento detonador, por lo cual lo único que están haciendo es procrastinar esa batalla para tomar el control de tu vida y lo que comes. Sin duda, este control será la base para mantener los resultados logrados en el largo plazo. De lo contrario, al primer hervor estallará tu ansiedad y terminarás comiendo de forma desmedida aquellos alimentos detonadores, los cuales te impiden no parar de engordar día tras día. Por ello es importante enfrentarse a este reto lo antes posible. Sin duda, para nosotros sería más fácil recomendarte que te alejes de ellos. Es más, podríamos hasta prohibírtelos, pero honestamente, lejos de poderte ayudar, te estaríamos perjudicando en esta lucha o batalla en contra de estos que tarde o temprano, si realmente quieres bajar de peso para siempre, tendrás que aprender a lidiar con ellos. Es como cuando un alcohólico se va a jurar a su santo preferido con la promesa o juramento de no consumir esa sustancia detonadora, en este caso el alcohol, pero así como esta sustancia pueden ser otro tipo de drogas, como seguramente te podrás imaginar, eso jamás va a solucionar el problema. El enfrentarse a este es solicitar ayuda, agruparse con personas que lograron salir de ese vicio e intercambiar experiencias o ya de plano aprender a controlarlo. Para una persona con algún tipo de vicio social o droga, suele ser menos tentador, ya que encontrará el apoyo en su círculo de confianza, familiares y amigos, ayudándole a alejarse de sus detonantes. Sin embargo, las personas cuyos detonantes son algún tipo de alimentos no tenemos la misma suerte o apoyo. Es más, incluso hasta el mismo círculo de confianza es el primer saboteador. Por ejemplo, si una persona decide dejar de comer su pan favorito, no faltará quien casualmente lleve esa tentación a casa. Es más, hasta la insistencia para que se den el permisito con frases como, solo por hoy, aunque sea una mordidita, no exageres, mañana sigues tu dieta, no seas payasa o payaso, etcétera. Como si el saber que alguien tratara de alejarse de su alimento detonante se convirtiera en un reto para ver qué tanto aguantamos. Es más, siendo honestos y realistas, si no aprendes o no estás dispuesta o dispuesto a enfrentar y controlar estos alimentos detonantes, mejor no inicies una dieta, ya que se vislumbrará a todas luces el fracaso de la misma en el largo plazo. Por esta razón es que en Esbel Forever no recomendamos dietas como las keto o cetogénicas, dietas veganas o dietas con algún tipo de producto milagro o batidos mágicos o tan restrictivas como los ayunos, ya que en el momento que no nos gane la ansiedad por comer esos alimentos detonantes que te gustan, casualmente muchos de ellos prohibidos en este tipo de dietas, la explosión de ansiedad por comerlos será aún más grande que la bomba atómica, causándote un daño mayor o similar a esta. Por ello, con nuestra orientación nutricional realista, insistimos en que aprendas a controlar tu alimento detonador. Por ejemplo, si tu detonador es el pan, pues más vale que lo aprendas a comer e integrar a una dieta saludable, ya que sí o sí lo seguirás comiendo en tu vida. La diferencia de aprender a comer es que lo disfrutarás sin afectar tu salud. Sin embargo, debo mencionar que por tratar de controlar ese alimento detonador no significa que lo tengas disponible en casa para hacer mejor el reto de no comerlo. No, eh, para nada. De lo contrario, el esfuerzo por no comerlo de forma desmedida será aún mayor. Por eso aquí te dejo algunas recomendaciones para aprender a comer lo que te gusta o, en el contexto de este artículo, aprender a comer tu alimento detonador. Primero, no lo tengas en casa. Como bien apuntábamos, evita comprarlos, ya que, aunque estos te los escondas, bien sabes dónde están y será mucho más fácil caer. Te estarás martirizando y facilitarás el acceso a estos. Finalmente, si no los tienes, aunque se te antoje, será más difícil caer, ya que implicará invertir más de tu tiempo, a veces limitado, para irlos a comprar. Segundo, controla la cantidad. Por ejemplo, si es tu día libre y se te antojó un pan, chocolate, postre, dulce o lo que sea tu alimento detonador, planifica la compra, adquiriendo sólo la cantidad establecida. Nada de que me compro la versión grande, ya que tiene el doble por una mínima diferencia de precio respecto a la versión pequeña. Te aseguro que siempre hay opciones más pequeñas. Por ejemplo, si se te antojó un pan, sólo compra el que se te antojó y ya. Si se te antojó más de uno, puedes negociar contigo mismo o contigo mismo para comerte el otro en otro momento o día libre. Tercero, controla el momento. Como mencionábamos, es muy sano dejar un día libre a la semana si tu objetivo es bajar de peso, pero deberás estar consciente de que este debe ser con moderación. El día libre no es comerte todo lo que puedas en 24 horas. Te aseguro que el saber que puedes tener un momento como este a la semana disminuirá bastante tu ansiedad por comerlo el resto de los días de la semana. Cuarto, aléjate de las tentaciones. Evita ir a lugares donde sabes que estará ese alimento detonador. O ya si de plano no puedes evitarlo, por lo menos ves sin hambre. Te aseguro que será más difícil que se te antoje si vas en estado de saciedad. Por ejemplo, si tu debilidad son las galletas, al ir al súper de compras evita pasar por ese pasillo. Nada tienes que hacer ahí. Es como si una persona en rehabilitación por alcoholismo estuviera buscando trabajo de cantinero. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Cinco, planifica tus alimentos. Al llevar un orden en tu dieta, planificas únicamente lo que debes comprar, ya que ya sabrás que vas a desayunar, comer y cenar, incluyendo las colaciones o snacks más saludables. De lo contrario, abrirás la puerta a la improvisación. Y nada es más peligroso que esto, ya que seguramente comerás hasta tener mucha hambre. Y en ese estado es mucho más fácil caer en esos alimentos detonadores de tu ansiedad. Sexto, solicita ayuda a tu círculo de confianza. Al ser claros y transparentes con tus familiares y amigos sobre tus debilidades, en un sentido de que sepan que esos alimentos detonadores realmente dañan tu salud u objetivo de pérdida de peso, será más fácil que te apoyen. De verdad, no subestimes la ayuda, siempre y cuando la solicites con seriedad y no con el afán de saber que te pueden consentir usando frases como me matan con el pan, ya saben qué regalarme para mi cumpleaños, etc. Y finalmente, solicita ayuda profesional. Sin duda, no por nada, pero este punto es vital para el éxito en el control de tu alimento detonador, ya que el profesional, ya sea nutriólogo o bariatra, puede ayudarte a integrar esos alimentos o ese alimento detonador en la cantidad adecuada dentro de una dieta sana y equilibrada. Recuerda que por muy malo que parezca cualquier alimento, algo bueno tendrá. Eso sí, hay de todo en la viña del señor. Aléjate de aquellos profesionales que lejos de ayudarte, refuerzan la idea de que debes evitar o peor aún, te los prohíben. Te aseguro que esta no es una solución realista en el largo plazo. Por ello, te invito a que actúas con los especialistas de Swell Forever, donde además de ser expertos en control de peso, nuestros nutriólogos y bariatras tienen la experiencia empírica de saber y vivir esto que mencionamos en el presente artículo, sin el famoso estereotipo que muchos pretenden vender con la idea de hacer todas tus comidas tan saludables como las revistas o imágenes de moda de los superatletas o artistas con cuerpazos inalcanzables para los que vivimos en nuestro mundo real y ambiente obesógeno. Inténtalo, danos la oportunidad de ayudarte a que aprendas a comer todo lo que te gusta para estar y mantenerse esvueltos para siempre. Hasta aquí dejamos este tema. Yo soy el licenciado de nutrición, Oscar Martín Alaniz, con diplomado en medicina bariátrica. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartir la información. Y en serio, contáctanos si quieres que te ayudemos a bajar de peso y aprender a comer todo lo que te gusta, incluyendo estos alimentos detonadores. Te aseguro que dentro de nuestra gama de servicios, alguno se adaptará a tus necesidades y presupuesto. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.